Pégate poquito, pégate, pégate Pégate poquito, pégate, pégate Pégate poquito, pégate Pégate poquito, manos pa' abajo Dale pa'l piso Pégate, pégate, pégate poquito Pégate, pégate, pégate poquito Pégate, pégate, pégate poquito Manos pa' abajo, dale pa'l piso Límpialo, límpialo Dale pa'l piso, límpialo Límpialo, límpialo Dale pa' abajo, límpialo Límpialo, límpialo Dale pa'l piso, límpialo Límpialo, límpialo, dale para abajo, límpialo Uy, óyeme, ahora sí, ¿cómo dice? Te lo doy, te lo doy, te lo doy, pegadito Te lo doy, te lo doy, te lo doy, pegadito Te lo doy, te lo doy, te lo doy, pegadito Te lo doy, te lo doy, te lo doy, pegadito Pégate poquito, pégate, 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 pégate poquito Pégate, pégate, pégate poquito, pégate, pégate, pégate poquito Manos para abajo, dale para el piso Pégate, pégate, pégate poquito, pégate, pégate, pégate poquito Pégate, pégate, pégate poquito Manos pa' abajo, dale pa'l piso Acércate, acércate Me gusta lo que tiene, baby, muévete Acércate, acércate Me gusta lo que tiene, baby, muévete Agáchate, agáchate Dale pa'l piso, agáchate Súbele, súbele Manos pa' arriba, súbele Ahora sí Otra vez ¿Cómo dice mi gente? Dímelo Te lo doy, te lo doy, te lo doy Pégadito Te lo doy, te lo doy, te lo doy Pégadito No, 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 no Pégate, pégate Pégate, pégate, pégate poquito Pégate, pégate, pégate poquito Manos pa' abajo, dale pa'l piso Pégate, pégate, pégate poquito Pégate, pégate, pégate poquito Pégate, pégate, pégate poquito Manos pa' abajo, dale pa'l piso